Buenos días. De nuevo con ustedes aquí en su programa Florida Hípica, el número 19. Y en esta oportunidad vamos entonces con la información de Horse Market, David. Bueno, Horse Market es cortesía de... Fassin Tintón. Fassin Tintón. Sí, señor. Sí. Bueno, hoy tenemos el tema de Fassin Tintón, nuestra subasta que se efectuará en Gotham Park el día 31 de marzo de este tiempo. El día 29 tendremos el track show donde podrán ver todos los ejemplares que participarán en esta subasta. Y sin más, vamos a ver... Vamos con el BTR. El BTR. Fassin Tintón y sus ventas selectas estarán nuevamente en Miami. Especial catálogo con ejemplares de dos años en entrenamiento. Campeones recientes grado uno como Nadal, Bellafina, además de Sherrod Rye, Donna Veloce, Copano Kikin y Yupon. Con los mejores padrillos jóvenes de la nación es tu oportunidad de adquirir un campeón. Las ventas de Fassin Tintón, Guster Park, Hallandale, Florida, el 31 de marzo es donde debes estar. Bueno, ahí lo tenían. Tenemos a Fassin Tintón. Y tenemos ahora en pantalla la información adicional de Fassin Tintón. Recuerden que es el miércoles 31 de marzo a las 2 de la tarde de inicio de esta subasta. Pero como decía David, el día 29, ¿qué es lo que tenemos, David? El 29 tenemos el Track Show, donde podemos ver la función de entrenamiento de todos estos ejemplares previo a la compra. Y tenemos dos días para poder visitarlos allá en cada uno en su stand, en el establo, y poder apreciarlo y evaluarlos antes de poder hacer la puja, que será el día 31 a las 2 de la tarde. Sí, dará inicio la subasta correspondiente de Fassin Tintón. Continuando entonces en este nuevo bloque, David. Sí, darle un poco de información sobre Fassin Tintón. Queríamos, por favor, la lámina de la subasta. Ah, la imagen de Fassin Tintón, sí. Por favor. Ah, la subasta. Y allí la vemos. Ahí tenemos Fassin Tintón en Kentucky. Quiero decirles que Fassin Tintón fue fundada en 1898. Es una de las casas de subastas más antiguas de Estados Unidos. Fue fundada por William Fassin y Edward Tipton. De ahí su nombre, correcto, Fassin Tintón. Y de ahí viene su nombre. Tiene la distinción de que Fassin Tintón vendió dos ejemplares que fueron triple coronados, como fue Seattle Seale en 1977 y American Faro en 2015. Casi nada de American Faro. Solamente. Opera 14 subastas anuales en 5 estados. Y ha tenido el récord en una subasta pública de haber vendido uno de los ejemplares más costosos en la historia, como fue Green Monkey en 2006 por 16 millones de dólares. Cualquier cantidad. O sea, eso indica pues la categoría que tienen estas subastas de Fassin Tintón, sobre todo acá en Gostring, en Hallandale, donde se va a celebrar próximamente. Exactamente. La Synergy Investment es una compañía de Dubái, adquirió a Fassin Tintón en el 2008 y ha sido uno de los principales pilares para el desarrollo, el desenvolvimiento y el modernismo de Fassin Tintón en la actualidad. Bueno, muy bien. Vamos entonces. ¿Con qué vamos ahora? ¿Será con la cátedra? Vamos con la cátedra. Vamos con la cátedra de Gostring Park. Aquí tenemos la cátedra de Florida Hípica para el día de hoy en Gostring. Las 12 competencias que se celebrarán con los cuatro mejores ejemplares por carrera. Evidentemente, de izquierda a derecha en sus monitores, observarán el principal candidato a la victoria en cada una de las puertas. ¿Cuál es la selección? Sí, podemos ver la lámina de selecciones. Allí podrán observar para ver la línea. Sí, señor. La línea, que es en la carrera número 2, el número 3, el show Gran Pollo, que puede estar entre el primero al tercer lugar, en la carrera número 5, el número 2, la clave de hipismo.net, en la carrera 6, el número 11, y la sorpresa, en la última competencia, el número 4. Tremenda sorpresa. Bueno, volveremos entonces, estará en línea con Juan Carlos, busco a Juan Carlos nuevamente para un nuevo contacto con él allá, desde Tampa Bay Down y José Francisco. A ver qué nos tiene. A ver qué información adicional nos tendrán. Vamos a... Ahí está Juan Carlos. Ahí está Juan Carlos. Bueno, pues creo que no es el momento, porque estamos en el ascensor, subiendo a la sala de prensa. Está en el ascensor, sí, se te escucha poco, pero estamos observando que estás moviéndote en el ascensor, evidentemente pasando cada uno de los pisos que se corresponden en el área. Ahora sí te escucha, se te escucha mejor. Sí. Pero... Ajá, ahora sí. Vamos saliendo hacia... Vamos saliendo hacia lo que es la sala de prensa. A ver aquí. Ajá, sí, señor. Para que observen aquí, vamos a tener una vista. Ok, ahora sí vamos a tener una buena vista. Bueno, ahorita tenemos una vista personalizada. Mientras José Francisco se instala arriba, nosotros nos quedamos aquí, ahí tienen la vista. Sí, señor. De hipódromo... De Tampa Bay, sí, señor. Vean cómo la lluvia en estos momentos en el hipódromo de Tampa Bay Downs. Y ya comienza a acercarse el público a esta temprana hora de la mañana. Vean allí cómo luce la pista, tanto de grama como de arena, del hipódromo de Tampa Bay Downs. Ahí estamos viendo las repeticiones del día de ayer. Así que bueno, aquí estamos en vivo desde el hipódromo de Tampa Bay Downs en la tarde o en la jornada de el Tampa Bay Derby. Bueno, gracias Juan Carlos por esas informaciones. Estaremos pendientes y bueno, qué pasará en el transcurso con estas pistas de esta manera. Vamos entonces a... A comerciales. A comerciales. Y ya regresamos con ustedes la parte que corresponderá a pronósticos. Correcto. Jade de la SERVICIja. Chao Kun. Chao Kun. Chao. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video